Una historia escrita por Sherry Shadar Desde que tú te has ido, Terrific Este capítulo se titula Eres tú Albert había llegado junto con sus padres ¡Albert! Para llevar a casa, Candy no les comentó Que acaba de recibir la visita de una mujer embarazada Y de sus amenazas, es que no sabía decir muy bien Qué es lo que acaba de pasar Las dudas, miedos, horrores Estuvieron presentes todo ese tiempo Hasta que un día llegó su amigo a visitarla ¿Cómo estás, pequeña? Hola, Albert Madre mía, Candy Tienes peor aspecto que cuando estabas en el hospital Jejeje, lo siento Candy, ya te he dicho que puedes contar conmigo Para lo que necesites Dime, ¿qué te sucede? Lo sé No sabes cuánto te lo agradezco, pero Confía en mí, pequeña, y dime ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te tiene en este estado? Y no me digas que nada porque no soy tonto Ay, Albert Ni yo misma lo sé Es todo tan confuso y complicado No es que no confíe en ti Simplemente es que No sé qué es cierto Y qué es mentira, ¿sabes qué? Me gustaría que me hicieras un favor Quiero que me lleves a un lugar ¿Y qué lugar es ese? Quiero que me lleves a los juzgados Quiero que me lleves a los juzgados Si eres tan amable Albert no terminaba de entender Lo que Candy quería decir Pero Lo llevaría donde le pedía Esperó a que se pusiese Una ropa más cómoda para salir Se puso un vestido veraniego De lino blanco Sus cabellos en una trenza Le cuesta desplazarse Con la muleta Por lo que La ayuda a subir el coche Y condujo hasta donde ella le había pedido Antes de entrar al edificio Hay unos escalones que dirigen a la entrada principal Candy quiso convencer a su amigo Que podría manejar bien sus muletas Y subir los peldaños Aunque sea uno por uno Pero para él El gusto fue de él Era más lenta que un caracol Exasperante para el rubio Dios mío Candy Pareces un caracol Caracolas arrastrándose Caracolas arrastrándose dices? Sí pequeña Bueno Demasiada intriga como para aguantar su ritmo Reseñó Albert La levanta en brazos y termina de subir los escalones que hacían falta Esperaba con eso poder dibujarle al menos una sonrisa Cuando llegaron al mostrador la rubia tomó las riendas de la situación Buenos días Disculpe señorita Buenos días Quería pedirle un favor especial O sea dirá ¿En qué puedo servirle? Le decía la señora a Candy Verá mi prometido y yo queremos casarnos Pero el mismo día que su hermano Es que nos llevamos tan bien Y pues ya sabe Quisiéramos compartir la fecha ¿Será posible? Albert por un momento no daba crédito a lo que oía ¿Ha prometido casarse hermano aquí? ¿Hay algo? No Hay mucho de lo que se estaba perdiendo Oh qué lindo Muchas felicidades Muchas gracias Dígame ¿Es posible hacerlo de esta manera? ¿Los dos a la vez? No le aseguro nada señorita Habría que ver si está libre la agenda de ese día A lo mejor no hay muchos enlaces Por favor mírelo ¿Y cuándo se casa su cuñado? Miércoles No tengo ni idea Mira Albert Y este no le dice nada Por lo que le toca seguir improvisando Verá no sabemos la fecha Porque Esa sorpresa ellos Nos la quieren dar este viernes En la cena familiar Candide temía que la recepcionista pensara que solo quería la información Para hacer un escándalo En día de la boda Por lo que Albert actuó Mi hermano se llama Terrence Graham Grantchester Bueno Terrence Graham Grantchester Baker La señorita Tecla los datos en el ordenador Y segundos después obtiene resultados Aquí está Su hermano se casará Con la señorita Susana Marlow El 15 de septiembre A la rueda le facharon las piernas Por lo que a él le tomó por la cintura Para que no terminara en el suelo Mientras que la mujer seguía hablando Puedo intentar Que la misma ceremonia sea para ambos Pero necesitaré Que presenten esta información lo más pronto posible Y una copia del documento De las personas que serán sus testigos Ok Perfecto Yo trataré lo que hace falta Muy bien Aquí tienen y les espero con todos los datos Y el formulario rellenado Muchas gracias señorita Adiós Hasta luego Candy solo se dejaba guiar por el rubio Mientras que su mente procesaba la información Entre semanas Terrence se va a casar con Susana Turbada con esa idea No pudo evitar trastabillar Por lo que Albert La alzó en brazo nuevamente Para llevarla hasta el coche Al pasar el umbral de la puerta Se encontraron de lleno con él Con su hermano Terrence se sorprendió Por la escena ante sí Pero en fracciones de segundos Volvió Su máscara de indiferencia ¿O era de desprecio? ¿Qué haces aquí Albert? Dice Terry Mira el rostro De uno y luego del otro Candy tiene rodeado el cuello de su hermano Con su diestra Sus mejillas pálidas Y los labios rojos Se mueven Como los de un pez Frente del cristal De una pezana Intentando balbucear Alguna respuesta Pero no salía nada ¿Tú qué crees Terry? Ahora Si nos disculpas Fue lo único que dijo Albert Como defensa No es tonto Y los cabos sueltos Los ha atado Con esta visita al juzgado No pensaba Darle explicaciones Después de lo que había hecho Cuando ya estaba nuevamente En privacidad del coche Decidió darle su apoyo A ella Quien aún no había cambiado Su cara de asombro Candy La verdad No te sabría decir Qué es lo que Le está pasando por la cabeza A mi tonto hermano La voz de ella Se dejó ir Con un toque de amargura Eh No eres el único Albert Yo también me siento engañada Quizás Esta no es la manera De enterarse de las cosas Pero ¿Sabes que en estos momentos Él se estará enterando Que ahora Eres su cuñada? Me tiene muy sin cuidado Albert Él es un Terry me mintió Me dijo que me amaba Y no era así Simplemente fue una distracción Para él Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él te mintió Pequeña ¿Piensas seguir adelante Con todo esto Pequeña? Eh Sí No Ash No lo sé Albert ¿No preferiríais hablar con él Para aclarar las cosas? ¿Acaso no lo has visto? Sus ojos parecían Los de un basilisco Por poco hecha espuma roja Por la boca de la rabia Que le dio al verme En tus brazos Por esa misma razón Si tanto le afectó Es porque siente algo por ti Lo que siente desprecio Albert Porque creo Él cree que yo quise Lastimar a la madre De su hijo Cuando fue ella Quien provocó mi accidente Cuando el rubio Escuchó la última frase No pude evitar Dar un frenazo Al ver la cara De incredulidad A su acompañante Tu hermano va a tener Tu hermano va a tener un hijo Con la tal Susana Las imágenes Se corrieron a toda Pastilla Ante sus ojos Recordando el nombre Que aparecía en la placa De la habitación Donde vio a entrar a Terry Días atrás Marlow Como dices Esa mujer se llama Susana Marlow Ahora entiendo Candy lo observa Como siempre En sus pensamientos Le espera que le comparta algo Llegaron finalmente a su casa Y la dejó en el porche La rubia Le agradeció Por haberla acompañado Y este se retira nuevamente Pues debe trabajar En el turno de la noche Había pensado Que sería una noche tranquila Una noche Que podría dormir en paz Saberlo cerca de ella Pero Fue de las peores Pues los sueños Intranquilos Que tuvo Terry La tuvieron en vilo Para contar Cuántas veces Decía Candy Odia hasta en sus sueños La otra Este presente En vez de ella Sus celos Utilizaron muy bien Las neuronas Que Sobrevivieron al alcohol Creando Unas imágenes Más realistas Y dolorosas Torturando Con las caricias Y besos De Candy Que ahora dejaban De ser para él Pues Albert Se le acerca Y en sus narices La besa Y ella corresponde Sonríen perversos Mientras lo observan Y se quitan Las ropas Terry despertó De un sobresalto Y con la respiración Agitada Por soñar A Candy Entre los brazos De su hermano Mientras este La besa Y la acaricia A cada curva De su amada Con intenciones De hacer la suya Susana Susana se está Cepillando Sus cabellos Cuando él Observaba Después de Restregarse El rostro Con su palma Con la clara Intención De borrar Estas odiosas Y lascivas escenas Menuda pesadilla Que has tenido Toda la noche La has estado Nombrando Ni en sueños Puedes ser Solo mío ¿Cómo dices? ¿A quién he nombrado? A Candy ¿Quién si no? ¿Candy? Todavía le costaba Digir un poco Lo que esa mujer Le estaba diciendo ¿Cómo puedes hacerme esto? Terry A la madre de tu hija Engañarla hasta en los sueños ¿Cómo quieres que confie en ti Si solo piensas en ella Y más aún Después del daño Que nos ha hecho Por su culpa Mi hija Nació prematuramente ¿Acaso ya olvidaste Que te dije Que vino aquí Al hospital Para amenazarme Para decirme Que debía alejarme E irme del país Si quería estar en paz? Ya basta Susana Ahora mismo No tengo la cabeza Para estar escuchando Tus quejas ¿Quejas? Tengo miedo Terry Tú no estás haciendo Nada por mí Estoy harta De todo esto ¿Sabes? Que estás saliendo con otro Y tú sigues babiando por ella Por el amor hermoso Terry Ya estás con otro ¿Cómo? Ella está con otro Y Hace No hace ni dos días Que terminaste con Candy De seguro ya está Entendiéndose con ese hombre De antes Que se veía con él A tus espaldas Y todavía Le crees tan santa ¿Por qué dices eso? ¿Cómo lo sabes? Has dado lata toda la noche Diciendo No No te entregues a él Voy a casar Voy a casa A cambiarme Se levanta estirando Su cuerpo Sintiendo como Cruje cada vértebra Le da un beso en la frente Y se marcha Sin prestar más atención A sus quejas Suficiente tortura Tiene con sus recuerdos Y las imágenes de Candy Supuestamente Siendo violentada Con Susana Como para seguir hablando Quien es el hombre Al que se entrega Su amada Después de una larga noche Trabajando en el hospital Alberts Decide ir Donde sus padres Necesita hablar con ellos Antes de viajar al extranjero Por estudios Tal y como venía organizando Desde hace un tiempo Cuando llegó a la casa Terry Va saliendo también Para ir de regreso Junto a Susana Cuando lo reconoce Sin poder evitarlo Se deja llevar Por ese instinto primitivo Del odio y celos Y se le acerca Para recibirlo Con un puñetazo De bienvenida En toda la cara ¿Cómo pudiste Candy? ¿Y tú? ¿Me habéis visto la cara? ¿Te has atrevido A levantarme la mano? Decía el rubio Mientras Delizaba sus dedos Donde había recibido El impacto Sentía que la piel le arde Pero de las ganas Por desquitarse Se supone que tú Eras mi hermano Pero A mis espaldas Te entendías con Candy ¿De verdad Has sacado tú solito Esa conclusión? No quieras jugar Conmigo, Albert Ya me enteré Que esa mujer Es tu esposa ¿Te atreves A reprocharme Que Ella sea mi mujer Cuando tú Acabas de tener Una hija Con Susana Marlow? Por un momento El castaño Quedó sin palabras No sabía Cómo enfrentar eso Los reproches Cargados de amargura Que se hacían Llamó la atención De más de un vecino De sus padres Pensabas que nunca Nos daríamos cuenta Eres tú Quien nos ha querido Ver la cara De estúpidos A todos Principalmente a Candy Te atreviste A meterte con ella Cuando la habías dejado A otra preñada En Londres Y ahora te haces El ofendido Lo siento Terry Pero estás Completamente equivocado Candy No está sola Y yo voy a permitir No permitiré Que le hagas daño Suficiente Le habéis causado Los dos Más te vale Que te mantengas Alejado de ella Si no quieres Que te parta la cara Se me va a olvidar Que eres mi hermano Tú a mí No me prohíbes Nada infeliz Llevado por la furia Se abalanza Sobre el rubio Con ganas De desfogarse Cuando en eso Su padre Los detiene O fueron conscientes De la lágrima Su madre Y se soltaron De mala gana ¿Se puede saber Qué es lo que está pasando? Porque se están peleando Ustedes dos Por nada papá Simplemente es Albert Quien no sabe estar Sin meterse en la vida De los demás Es a ti quien Le encanta Joder la vida A los demás Su mirada Se desafían Richard tiene Una palma En cada pecho Procurando distancia Siente claramente La tensión en ellos De ir contra el otro Ya basta Dejen de pelear Ahora mismo Pareciera como Que no fueran hermanos Tratándose de esa manera Él es adoptado A ti te encontraron En la cuneta Ya basta Es de ahí No es mi hermano Porque Este de ahí No es mi hermano Porque los hermanos No se roban A las novias Ah pues los hermanos No ocultan a la familia Que tienen un hijo Con una mujer Mientras fingen Un noviazgo Con otra ¿Un hijo? ¿Quién tiene un hijo? La voz de su madre Hizo finalmente Le dirá la espalda A Albert Para dar la cara Terry ¿De qué Está hablando Tu hermano? Dijo Eleanor Baker Hace dos días Susana dio a luz A una niña Se llama Bonnie Eleanor Le cruzó la cara Con una ofetada A una fracción de segundos Pude imaginar La razón Por la que ellos Peleaban Me voy a casar Con ella Por mi hija Pero solo por eso No pienso dejarla sola Con esto Sino que me haré Responsable Pero Albert Se ha casado ayer Con Candy Se entendían A mis espaldas Y fue culpa de ella Que Susana Se adelantó el parto ¿Qué estás diciendo Terry? ¿Cómo así que Te has casado? Albert ¿Se puede saber Qué demonios pasa Con ustedes dos? El ambiente está tenso Los corazones acelerados Marcan el ritmo Del suspenso Ignoro Cómo es posible Que te hayas montado Semejante película Pero pensándolo bien No me sorprendería Saber que Susana Te haya envenenado El corazón Después de todo De esa mujer Se ve que es capaz De cualquier cosa Susana no ha inventado nada ¿Acaso piensas negarme Que ayer te vi salir Con Candy En brazos De los juzgados? Debiste haber estudiado Para doctor Bueno Un actor o director De cine Porque te montas Cada película Que Ni George Lucas Alucina tanto ¿Me acusas De haberme casado Con Candy Solo porque Me viste saliendo Con ella En brazos? ¿O porque La recepcionista Te dijo Que tu cuñada Había estado Preguntando La fecha En que te vas A casar? Que por cierto Es el 15 de septiembre ¿Pensabas Invitar a la familia? Eres un estúpido Tú eres un idiota Ni siquiera Te atreves A admitir Que me has quitado La mujer que amo Con la que pensaba Casarme Y dices amarla Cuando resulta Que tienes A otra mujer Preñada Con la que Te vas a casar En tres semanas Sea lo que sea Con lo que Estás drogándote Más vale Que lo dejes Porque Te hace Flipar Solo tonterías Tonterías Son las que Te voy a dar yo Teresa Abalanza Sobre su hermano Con la clara Intención De partir la cara Pero su madre Lo detiene Su padre Lo detiene Ya basta Dijo Eleanor Baker No hacéis más Que reprocharos Cosas Que sois hermanos Por el amor hermoso Ese no es mi hermano Un hermano No me hubiera robado La mujer Eso lo has perdido Tú por idiota Aléjate de mi vista No quiero volver A saber nada De ti Ni de Candy Ningún problema En complacer Al señorito Algo más ¿Quieres que te consiga Alguna Furcia? Que te limpie Las nalgas Albert Por favor Basta Lo siento Papá Pero Es que este idiota De mi hermano Se exaspera No pienso Seguir aguantando Sus tonterías Me exaspera Totalmente Sin agregar Sin agregar Sin agregar más Retira la mano De su padre Que lo sujetaba Y se dirige A la casa Se le había ido Un poco De madre La situación Terrigira un poco El cuello Para hacer Crujir Sus vértebras Ya que No lo puedo hacer Con las de su hermano Respira profundo Un par de veces Para poder Drenar la tensión Un pequeño comentario Chiquito Malabido De mi parte Espero que no me Odien por esto Que voy a decir Esta es la segunda vez Que leo una historia De Cherry Sheddard Donde Terry Y Albert Son hermanos Si yo vuelvo A leer una historia En donde ellos Sean hermanos No vuelvo A continuar leyendo Esa historia La voy a terminar Con mucho cariño Para todos ustedes Pero si yo voy Así sea en la mitad De la lectura Y me di cuenta Que son hermanos No vuelvo a leer La historia ¿Vale? No me gusta No me parece Y hermanos Además uno es rubio De ojos azules Y el otro es Pelicafé Entonces como El otro es castaño Con ojos azules Verdosos Más que todo verdosos Entonces no tienen Nada que ver Bueno No me parece No me simpatiza Y esos nombres Están rebuscados Para Candy también No me gusta Que le ponga Candy Britter Bueno Es mi pensamiento Personal No por nada Las vistas Que está teniendo Este Esta historia No se reflejan Muy poquitas La gente Escuchó la primera Y la segunda Y ahí para adelante Ya no quiso saber Nada más Eso es lo que pienso Porque las vistas Son muy bajitas Hay que continuar Les agradezco Que me acompañen En esta historia Que bonita Si está Interesante Si está Pero también veo Matices Que se están repitiendo Son patrones De escritura Que se repiten De otras historias Pasadas Cherry No se repita Con las palabras Tal vez Son los modismos O Estereotipos Y Muletillas O lo que sea Pero he encontrado Palabras que son Exactamente iguales A otro fanfic Entonces me recuerdan Al mismo fanfic De antes Y otra vez Volvemos con que Ellos son hermanos Y otra vez Volvemos con que Ella piensa Que están juntos Y bueno Bla 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 Bueno Personal No me simpatizo Pero bueno Cada quien sabrá La historia está muy bonita Cherry Ahí nos hablamos Después Bendiciones Se cuidan todas Chicas Que tengan un día Espectacular Maravilloso Y las invito A que me acompañen En más entregas De esta Hermosa historia ¿Vale? Bendiciones Se cuidan Y las espero En el siguiente capítulo Dios las bendiga